Se servía el vaso de arriba y el de abajo, ese es el bravo, ese es el bravo, ese es un digno rival para Falco, esa es la cascada, Pango y la Marcy conectando medio, que pueda permitir la muerte de Brie Master, y hay que ver qué tan rápido llega su rey Dian Julio, de medio, en la parte central también tiene que ser rotación del conjunto de OG, bastantes tipos también hay que pedir respuesta llegaba Boboca, vivos, al menos, al menos, al menos, no pueden responder, no pueden avanzar los chicos de OG, mejor dicho, First Blood, y consigue Boboca en la parte central, Seve, cuidado sobre Seve, y ojito, la intención era buena, ojito que logró también llevarse la Runa de Agua de Negrón, con antipiar a Boboca, pero bueno, también buen enchanter en la zona superior, 9, 9 de Inaiz, y ataca bastante a la experiencia de este mismo Monet, y no es una línea tranquila para él, Dispose, cuidado, la manda para atrás, cuidado con ese Body Block, bastante bonito de parte de Aries, está llegando aquí el Whisper, de igual manera, llega a ser, el Sprott ejecutado, Expo, cuidado, Rebound, muy bueno, desaparece el soporte, y ahora va por Monet, ojo lo que está jugando, OG, esta segunda partida arranca bastante bien, la gente habrá metido las fichas, el cutipo, y la gente lo goza, hablabas de agresión, el equipo de OG, demostrando ser un poco más, cosas, Seb, un poco tedioso, le dejó la batalla, cambia la hora de Siddharryu, va un poco más de críticos, velocidad de movimiento, perdón, para ir en contra de Boboca, el Sprott que falla, mira, empezar a tener un Native Prophet, si se le vuelve un poco tedioso lidiar contra esta, que pasa sin cuidado, Siddharryu en toda la cara, viene el pequeño Miss Blood Grenade, no es suficiente, y termina retirándose, mientras tanto Marcy quiere buscar la Runa de Experiencia, parece que sí, no van a encontrar la boca, bastante buena, saben las intenciones del posición 4 del equipo de Victus Gaming, aquí es a Rebound, Suplex, Suplex, Dispos, es a Suplex, el man, en toda la cara de Boboca. Preser, lo propio, no, Ari se encuentra, se encuentra en esta línea, hay ya niveles 7 para esta Templar Assassin, tienes tus Zenny Crap, lo cual te da un poco de tranquilidad, no es slow, va a otorgar, lo propio, Vicente, tienes tu Rollington, el cuidado viene, el Repound viene, Dispos también, viene la ejecución bastante buena, de los chicos de OG, cancelaron el TPD, alguien estaba llegando, creo, cuidado, no tiene tu 6, por lo tanto, bastante, está en la full, de la decienda, Barba Frende, Larba Frende, a Parrax, no, no sé si tiene el Dase, pero se retira, invisible, hay el equipo de OG, se que lleva una baja. Buena lectura, oh, cuidado, se acaba de quedarse, mira la cantidad de amas, es Pro Dragon Bread, y hace lo suyo, mientras tanto, en Centri Guard no hay detección, le van a colocar el Hoopstone, Hoopstone, y usa Pizotón de Centauro, Ribbond o Dispos, para hacer el Stug, esa parte de atrás, suelta, Vicente, la panora va a dormir, no, Barba Frende, se confunde, y aquí, el Chantres, el Splinter, el Primal Spring, que se lo subió, como acá, está muerto, y ahora mismo, al entrar por los aires, el problema del Chantres, baja de los cielos, para recibir el Tormento de los Humanos, y es costado para él, todos han caído, Yolito, esto nos ha terminado, número 1, 4. Lamparo Tintusei, cuidado, parece ser para la parte de la tercera, pone indirectamente, el DAS, hay presión, hay presión, el Rackley potente, Swashbucket también intenta contra Piro, y Mados hace el Double Kill, hay presión, el Rackley pasión, el equipo de OG respondiendo bastante bien, y se van a llevar la primera estructura de la zona central, 3K de Valorietto, Qtipo, ojito, Tintusei en las dos partidas, sufre mucho castigo. Y Tintusei va a decir, sí, sufre bastante, ahora mismo, por lo menos, Tintusei no ha tenido la línea tranquila, y mira, la ha rotado hasta el Harkar, está tomado, la zona de medio, la estructura, la Tierra 1, la zona central, y ahora tienes espacio libre para ir al campamento, vas a obligarlo a la templa a ir a la zona del bosque. El de viento, creo que tiene ahí una especie de... No estoy seguro, la verdad es que te quita la Refraction, pero te quita ahí ciertas propiedades también. En la parte de abajo, el equipo de Invitus Gaming, viene la fortificación, pero de todas maneras, ya el equipo de Invitus Gaming intenta avanzar, tienes un Dicay que es un poquito más estático, veamos la respuesta de los chicos de O.G. esta bola en la parte inferior, viene, se va por Boboca, se va a retirar tranquilamente el Dicay, no lo va a conseguir, no consigue salvarse el Ben Elemental, y Boboca que cae a manos de Seb. Oye, muy pocas veces también, se logra sacar, digamos, ventaja, con cuando hay un Hitches Prophet, hay que jugarlo con muchas sutilezas, una moneda al aire también, el Nature's Prophet, te puede servir, como te puede perjudicar. Sí, porque recordamos que las... salen los Munglips alrededor, y empiezan a golpear los objetivos que están cerca, como el Damage, ¿no?, del héroe. Y en este caso Morphia, yo diría bastante cuidado con Boboca, no tiene manera de frenar lo que pasó. Le cargó muy tarde, amigas, y no usó el truco de la ramita. Cuidado con Dislo, va a la parte de abajo, su chaco, frené, se acercó un repón de la muerte. Ahí está Seb llevándose el kill. Whisper en la parte inferior, bueno, ya trabaja, creo que en esta Radiance, no tiene 26, se quedó ahí. Sí. La Dragonlance está en la segunda posición del valor neto, pero ahí se quedó simplemente Timadito, que está liderando la tabla, cuidado con Boboca, se viene agresión, regrupación de OG. Estos 15 minutos fue con Ari, ¿qué haces? Te ha ido a Ari, con lo que haces, la mal posición puede ser peligrosa, creo que sí. Ahí le ha salido el trap, que empieza a calar el ventrano de Tuseika. Ah, claro. Estabas ahí un poquito confiado. Bien. Es un hitam que también va, por el cual también va la luna, y es interesante esto. Seb, por otro lado, aguantando la presión en la parte de abajo, está totalmente solo, cuidado con Boboca. Sionic drop, no hay detección, no te muevas, no te muevas, hay que ser cuidadoso, y es que Boboca, tratando de descautear aquí, le van a colocar el respectivo ping, lo han visto, lo han visto, saben que Boboca está solo, Seb se desplaza, Sionic drop lo van a terminar viendo, definitiva, Boboca debe escapar, PCS, superacción, el fin de game, va a trabajar rápidamente, no le va a salvar la vida a Seb definitivamente, pero le puede costar, la portátito se rebota, rebota, no hay manera de escapar, la brinda que no te da tanto tiempo, así de la vio, otra vez, Strunderflop, te colocaron que el Spirit me dice, que no es suficiente, no mande a dormir, amigos, y no hay detección, todo, para que más respetes, el equipo de OG consiga el kill, mega kill para Whisperers, OG cerrando boquitas, a lo mejor la gente, antes de que empiece a hacer, decía nada, esto ya perdió OG, lleva el primer mapa, luego el segundo mantiene, no la posición de esa persona, dice no, no pasa nada, mientras en la parte de arriba, Boboca mamita, el daño de este rebound, baja dentro del soporte, Monete retrocede, Monete se está dando espacios, está buscando la manera de poder farmear, es complejo ahora mismo, DK y lo propio, no agarrar el punto de un punto fuerte, Seb se da cuenta, cuidado que puede encontrar al mismo Dragonade Whisperer, todavía con el trabajo de llegar a esta Radiance, se tardó porque fue por un Spirit Vester, un Spirit Vester que no es barata, la verdad, pero es necesaria para Morphling, también bien farmeado, vemos la posición, esto se suma a la acción Whisperer, que ya está a punto de terminar el Radiance, y con esto empezarían a presionar estructuras, los están dejando sin tiempo, yo leo al equipo de Invictus Gaming, ahora que me doy cuenta, esto también es importante, ayer el equipo de Invictus Gaming, cuidado con 7, destrozadísimo en la parte de medio, el equipo de Invictus Gaming, se llevó casi unos 12 rochas, en total de la serie, mucha liga está narrando, mi papelito, abajo cuidado, entonces hay presión en la tierra, hay la mortificación, claro, claro, ojito, la parte de arriba, cuidado que no tiene manos, suficiente moneta, pero van a atrapar muy bueno, llegamos otra vez, visión llega climado, ponerlo sin diversión, pero viene también, el disco muy bonito, hasta luego, desaparece, morir, que está siendo el equipo de Invictus Gaming, se desmorona algún tipo, cuesta, ojito, con su Whisper, el brief master, interesante, que querían por ahí, a un nilol chat, no, la botella de regeneración, nada más, se logran defender, compran tiempo, pero yo, si quieres meterte a high ground, con esos picks, sobre todo, tienes el venga, al venta, que te pueda agarrar más posicionado, y Dragon Knight, con el Hagan Incepter, y una parte está, él junto con Blind Dagger, debería ser un verdadero problema, ahí, bueno, no hay frutificación, cuidado, esto puede ser importante, pero lo que no me termina de agradar, es que no está, tampoco cerca BCM, se puede complicar, cuando con Xnova, madre santa, las Moon Grix, empiezan a caer bastante, Xnova empieza a derretirse, también consigue rebound, hay persecución, pero Ari está bastante adelante, está mal posicionado, tiene que seguir con las estructuras, nada más, tiene que pegar, también llegaba JD, pone Dragon Knight encima, y fíjate, las Moon Grix en su trabajo, retrocede allí, pero no puede, va directamente al cementerio, bien estimado objetivos, como decía Gorko, como decía su padre, objetivo, estimado objetivos, dice, fortificación, y el equipo de Invitos Gaming, se niega, hijo tipo se niega, si, de todos modos, Zed Barraca sobrevive, resiste, y se sale con todo, el equipo de Invitos Gaming, con un aliento más, ¡oh mi madre! ¡Destroso, Gatina Whisper! Y me sale único, el capitán del equipo, el patrón de la nave, tiene que retirarse, de esta parte del mapa, y la persecución continúa, ¡vamos acá! Lo mandó al sueño eterno de Morfeo, es para o quieres que aparezca, y no hubo cien, no se ve un poquito como que, error mío, yo creo que si esperaban, un poquito más, nada más al reír de Whisper, o tal vez se le estaba teniendo el Curious, no lo sé, pero era indicado, si es que tenía ese ítem, para poder subir, usa de todos modos, el Primal Split, demasiado rápido, cuidado con esa manera, la camada de control, ¡ah! ¡Histros de la colina! ¡Histros de la casa! ¡Histros de la casa! Mi amigo, y no es el único, ¡Eznoffa! Las horas de medio, le agrega de la Corea, se crece! Después de esa presión de Hiram, se ha visto obligado a retroceder un poco hasta esperar el siguiente Rocham, posiblemente, aunque, ojo con eso, acaba de matar a Dante, no sé, no lo vimos, pero esto es muy interesante, oh, oh, acaba de retirar Dragon Knight, JT, y por el Opus, quieres encontrar a Ixnova, posiblemente, y ahora, ¿cómo defiendes Jairo, Julio? No hay fortificación. ¡Uy! ¡Oh, mi madre! No va a Ixnova, cuidadito, lo encontraron, cancelan el TP Rebound, hay buena velocidad de movimiento, también utiliza la Hurricane Bike, pero creo que Ixnova está en la bolsa, fíjate cómo pega activado, no importa nada, consigue, se va a llevarse la kill. ¡Qué rica, qué rica de vuelta! ¡Oh, oh! ¡Sport de la muerte! Acuante encontrarse, saltar Dragon Knight, otra vez, JT, JT, contra el Brim Master, consigue el kill, pero ojo, por su estilo, la Vick Libby, se puede saltar la batalla, se lo compra, JT, continúa a BCM, mejor retroceder en Dragon Knight. Es que igual no logras identificar una primera partida en la cual Whisper creo que ha jugado bastante bien, ¿no? Las anticipaciones con el Coliseo, aquí se queda bastante opacado el off-line del equipo de OG, por la retención justamente que tienes, Dumpence Grimm, también el Dragon Tail, y el Focus que otorga justamente el equipo de OG Moned, cuidado. ¡Oh! Lumber tiene finalmente el perfecto, perfecto último, el Fog está llegando con todo, con Figue. Le vas a llevar la primera vida con un tiempo, el segundo rondo, hermano. El segundo rondo de la muerte, acaba el Waveform, si quieres que para no, es que lo tiene TP, es cuestión de perseguirlo, llega timado, aquí encima los FG Roy, clip pesado, también vices o protesta. ¡Chiclo de OG, amigos! ¡Rotar, Gabonete! ¡Con todo el episodio de Mortal! Aprieta, el equipo de OG resiste, y Victus Gaming no se puede dar por vencido, amigos, esto es un paso de ser eliminado de la SL1 Berry Gun, después de haber hecho un gran juego con Street Gaming, no lo vio, lo vio Yulito y toda la compañía también, y es que el encuentro fue brutal, y el de aquí también. ¡Oh, oh! Dragon Tail, en toda la quimada, déjame recordarles que el ulti con C3 es un ruteo nada más, cuidado a la parte de arriba, ¡DEMOLO YULITO! Y agresión por esto va también, utiliza el spray que está llegando también de cualquier manera, monedro, traje el seco bastante por el FG, lo frenen en seco completamente, a visión para la contra, y ahora van por Whisper, los Bremen también sufrió que va bastante castigo, y es que JT está en forma de Dragon Moon. No, no, no utilizaron el scan, no, no utilizaron el scan, pero se van a terminar llevando el de aquí, de Mortal, un poco tarde, se lo lleva Violeto, con Anin Scepter incluido. A ver, eh, el equipo de Invitus Gaming ahora mismo está allá, mira, muy confiado que pasó, Ataproga, a mi siempre, Dragon Tail y encima también, y está pegando monedas por el FG, por si acaso. Consigue la baja del Pangolier cometiendo errores el equipo de OG, por esto creo que pasa por no avanzar, no presionar, mantener el farmeo de OG, están con Smoke también, los pueden atrapar, van a ir a lo mejor por este dragón que está en la parte de arriba, la Primal Speed ha sido lanzado, se empieza a dividir, ahora va por quien, por la parte de arriba, pero no puede encontrarlo, cuidado con esto, se empiezan a dividir bastante también los chicos de OG, tiempo perdido con ese Primal Speed también, mientras BGM, Roderick atropella, entraba muy bien, el daño, como desaparece, el daño preciso por perder, del peruano, impresión, disposed, lanzado también, muy bien, el pormonero es el siguiente, pasa para acá, pasa para que me duro, lo atraparon, ganizando, venga para acá, Otra opíchoco de este lugar, es el duro de la bolsa, el tipo, por el segundo 돼mo, hermano, la muerte sur, aquí aparezca el programa, ¡que el IVA, gracias! Este es el lugar que te merezco. Hugo, cuidado, Whisper, retros, ves una impresión también, Pwaysbe rock de la parte de arriba, con que una línea tuviera que seguir la línea con los chicos de OG. Este premaster ya se anjo, el pri suyo, van a y el por gitano, el dragón también entraba luna sigue pegando por objetivos como decía su padre y malito ve por objetivos hijo mío le decía el corco y consigue también la estructura cuida correcto vas y empezar a replegar otra vez que se denuncia también estaba timado responde muy bien el equipo de victor's game en el lugar del amigo lo que puede sonar también aquí este va a ir a que 30 segundos 20 segundos también para esta marcia que está haciendo whisper que está haciendo vuestro el afecto con los padres bien intenta presionar de presidencia también de buena manera anticipa no tiene que retirarse buena jugada también agarraba visión en la parte central a irán de por medio es el rollington de perfecto llegaba a ser mejor forma está con la noche o al que es propensado mientras tanto también comproba mucho tiempo whisper que no van a trapar el soporte del equipo de invitó que viste en la bolsa y hace noven no van a vender nada otra vez los reveles pero fíjate que se transforma creo que ahí creo que si se transformó en luna para que con estas muclips pues empiece a ahuyentar cuidado porque pasó con dk muy bueno entraba con el luce luz en mi me perdón eclipse de luna desaparece parece que dk pero no te lo creo se va a salvar esta canción se va a dar directamente porque por el santo mundo que está haciendo lo que está haciendo moned que esa moned desaparece visión también entraba no te lo creo muere dk cutipo y bueno y bueno compañía mío mío puede hacerlo puede hacerlo pese de barra que se ha puesto el es nuestro estropeño y bueno y bueno el tiempo de un y estronada el que pudo por el team gaming el vigente campeón de torneño nos ha pasado la ley o de eso no se repite dos veces o y danza en la luna un brút ruta lo que está viviendo en esta vez del one bingham Dios, mira a la gente, mira a la gente ahí gritando Ahí tenemos al mismísimo hijo del creador de las papas Pringles Tremendo El mostacho, el equipo de OG Cheb, el capitán, no Ha sido estudio neto Ha sido estudio neto de los chicos de OG Victus Gaming queda eliminado muchachos De esta Ansel One Birmingham So I chase that